La voz de Tercio Peluche 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 La voz de Tezopeluché Escucha el ritmo Ahí está, ahí está, los niños del puente Hoy de aniversario Festejando a San Judita Voy a caminar, mi gente, chiamamente Sonido sabor Agoniza el tema Agoniza el tema Para la hermosa vana Agoniza y se va Se va Vía salvaje Sonido estermil Sonido estermil